El rapero de Esmeraldas Que nos vamos pa'l corillo, pa' que vea Dame un poco de son, pa' que vea Ritmo bien caliente, girl, pa' que vea Aquí te tengo, guardo guardadito, pa' que vea T'algo de cacería, llevo la tuya, la mía En la cintura, hasta la niña, somos los Gucci Boys Te amo, lo mamá, Beto, DJ, mojo, ven el gueto Ponte pila, que esta noche no va a tener fin Leca al pojeta, con el toyano guardo King Cuidao, tu sabes que yo siempre ando activao Con escudo pa' lo falso y plomo pa' lo desgraciao Hey, 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 pinche el play, subele DJ Esto se va a poner más sabroso que un call play Mueve el booty, va Ambéate, sangolodeate, ven sabadeate La trilla, be Ambéate, sangolodeate, ven sabadeate A corrala, be Te quedo en miedo